Tierra Ni siquiera había caído la noche del domingo cuando nos invadió un clima de euforia. Habíamos encontrado tierra y Nairobi tenía las rotativas en plena potencia. Había superado los 400 millones de euros. Habíamos sellado las entradas con cargas explosivas y teníamos la sensación de estar en un búnker. Eran nuestros diez minutos de gloria. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Esto es poesía. Esto es el corazón del mundo latiendo aquí. Latiendo por nosotros porque lo estamos haciendo latir. Porque el mundo se mueve por esto, coño. ¿Qué coño quiere el ruido del mar? Sin duda fue el momento que más felices fuimos ahí dentro. Entonces, nos relajamos. Gracias. 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 Gracias.